Es un sistema de apuestas online basado en videojuegos, sobre todo en streaming. Streaming es un sistema de visualización online, como es la televisión, pero en internet, porque los videojuegos ahora mismo no están visualizados en la televisión, porque no tienen un nivel alto. Entonces las apuestas serían sobre streaming. A la sociedad en general no, sobra a la gente específica que se dedica a ver los videojuegos, más que nada. Y bueno, a la gente que no los conoce, pues hombre, beneficiar no beneficia nada. Pues porque veía una oportunidad, ya que mi empresa tiene un gran cargo, y una oportunidad que se impulsa hacia el futuro, por decirlo así, y que salga un poco a la luz, ya que es innovadora y no existe en este momento en ningún lado. Pues sobre todo información, experiencia y ayuda. Tanta ayuda. Ser emprendedor en el siglo XXI, pues ahora mismo como está la cosa, yo lo veo un camino bastante viable. Ya que en contratrabajo está la cosa muy difícil, y si tienes una buena idea y una buena formación para exprimir esa idea, pues yo creo que bastante bien. Gracias. 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 Gracias.